Un equipo técnico de la Autoridad de Turismo y de la Autoridad Marítima de Panamá estudiará con la empresa Portuaria de Valparaíso la conformación de una ruta turística pacífico sur que una Panamá con esa ciudad de Chile. Así lo informó el mandatario panameño, quien explicó que la intención es explorar con la terminal de cruceros de Valparaíso las posibilidades de negocios conjuntas con el proyecto Puerto de Cruceros de Amador. El puerto de Valparaíso en Chile recibe 40 cruceros al año. Es por esto que el gobernante panameño, junto a la comitiva que lo acompañó, visitó las instalaciones del puerto de San Antonio que cuenta con las mayores facilidades logísticas en ese país. Tan solo el año pasado en este puerto inició operaciones el nuevo muelle Costanera, especializado en la transferencia de contenedores. Chile es uno de los principales usuarios del canal de Panamá y desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, en 2008 se ha registrado un incremento anual de 5,2% en la exportación de bienes y servicios y una inversión recíproca acumulada de más de 800 millones de dólares.